Vamos a estar jugando Ocarina of Time, randomizer, todo randomizado. Objetos del juego, llaves, esculturas, son 100 esculturas. Los objetos de las misiones de adulto, todo. Todo lo que me dé el randomizer para randomizar, voy a randomizar todo. Token Sanity, esta es la shit. Esto es lo de las esculturas, ¿vale? El juego tiene 100 esculturas. Los bichos esos que sueltan coleccionables. Hay 100 y se pueden randomizar. El caso, en dificultad voy a poner lo más tocho. Las 100 esculturas están mezcladas. Bueno, la canción de la selección de la partida es la canción del rancho. Ready, voy para allá, ¿eh? Vaca for real, for real. Bueno, aquí estamos. ¿A qué mola Malon, gente? Mira, es Malon. Escuchad la voz. El juego puede cambiarle el pitch de la voz de Link. Entonces la he hecho un poquito más aguda y ya está. Buen temito. Vale, vamos a abrirlo. Buah, qué puto juegón, gente. ¿Cómo lo vamos a gozar, tú? Llave del templo de espíritu. Esculptura dorada, que no es dorada también, que está de color randomizado. Brazalete oro. Y un corazón, sin más. Estoy pensando... ¡Greg! A ver. Barabicho, flechas, bombachu. 100, pero no tengo 100 todavía. Una purple rupee, red rupee, arrows y una tula. Una tula por 180 me parece un mierdón. Esto es la bolsa de bombas. Ya entiendo bien lo que es lo de progresive. Hay ciertos objetos en el juego que son como tiers. No existen por separado. Son como aumentos. Entonces el progresive bombas es eso. Podemos hacer esto también. ¿Quieres jugar un juego? Son 20 rupios. Es un juego de hombres. ¡Mierda! ¡Coño! ¡Coño! Fue fallarla más fácil, tío. A ver. Toma un fantástico regalo. Realmente es un fantástico regalo, la verdad. La verdad es esta tienda. Poción roja. Una llave de las Gerudo, ¿no? De las Training Grounds. El viento de farores. El escudo Deku, 150. Bombachus, bombas, nueces Deku y un pe... ¡Una mierda, tío! ¡Una mierda que flipas! Vale, pues me la llevo. Me voy a llevar un stack. O sea, me voy a dejar toda la pasta en Deku... Varas. Mira, malo. Podemos hacer una cosa. Esto primero puedo esperar que se haga de noche y hacer la misión de los perritos. La podemos hacer ya. Pieza de corazón. Lo he dicho. Las esculturas también están randomizadas. Vale, el perrito que hay que llevar es este. Sin mal no recuerdo. Yep. ¡Richard! Una pieza de corazón. ¡Mierda, coque flipas, niño! Mirar esto. Me alegra verte de nuevo. Te daré esto como recuerdo. Una puta mierda, vaya. ¿Veis que es cada aquí 10 rupios? Gente, llevo con un puto palo toda la ron, tío. ¿Qué cojones hago con un puto palo, tío? ¿Y ese agujero? Igual sí que llego, ¿eh? ¿Le podré pegar? ¡Calla! Ande, que te den por culo, tío. Que te den por culo. En cualquier caso, tenemos el cuco este. Hostia, mira. Las Gerudo van de verde. Vamos a ver. ¡Vuelve aquí! Todo mal, tío. Todo mal. Me han dado el mapa del fondo del pozo de su vieja. Vale, voy para allá. ¿Cómo puedo usar yo el fuego de Dink si no tengo mana? No se puede usar. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ajá! ¿Escucháis eso? Es una tula. ¡Ocarina! Vale, pero no tengo ninguna canción. Supuestamente Saria debería estar porque tengo la ocarina y me enseña la canción, pero entonces no me enseña la canción. Me da un objeto aleatorio. No está. Se tiene que activar alguna otra cosa primero. Está jodido de cojones este random maíz. O sea, el castillo. ¿Te importaría buscar a mi papá? Me he olvidado de esto completamente. Como sea algo tocho, verás. Ya he asumido que no podía despertar a... Está incubando este huevo cuidadosamente. Una puta llave. Ah, es verdad. Hay una tienda aquí. Pero creo que... Sí, hay una tienda. Buah, me había olvidado de esto. Vale. Bolsa de adultos. Puedo llevar 200. ¿Hay algún ítem tocho que necesite pillar? Tengo que pillar el escudo y ir a donde estaban los deckbuses esos. La bolsa de bombas puedo pillar. Me había olvidado de la existencia de esta tienda, tío. Las bombas nos abren medio juego. ¡De puta madre! En Kakariko también hay otro agujero. El escudo es importante también. Mierda, de hecho lo necesito para esto. Bueno, espérate. Ahí está. Mysterious item por 15. Vale. Este objeto forma parte de la misión de cadena de Ocarina of Time, ¿vale? En los otros randomizers que he hecho no sale. Hay ciertos objetos que tú tienes que llevar a algunas personas y ellas a cambio te dan otro objeto. De hecho, creo que está basado el tema en una historia popular japonesa de intercambio, no sé. El cuento de la lechera japonés. Este cuco azul creo que hay que dárselo... Kojiro, no sé ni quién es. Hay que llevárselo al niño que está triste en Kakariko. No sé si es el niño que está triste en Kakariko o es el niño que está triste en Lost Woods. Creo que esas misiones se hacen de adulto, ¿verdad? De hecho, ya que estoy aquí voy a mirar qué objeto está, aunque no lo puedo alcanzar. Vale, es una túnica. No sé qué túnica es porque he randomizado el color de las túnicas, pero es importante. Se está poniendo interesante esta mierda. Vamos a ir al bosque perdido y ponemos las bombas. Entramos por ahí a Gerudo, o sea, a Gerudo, a Goron. Y en Goron podemos hacer bastantes cositas, en verdad. Vale, aquí estamos. Guay. Vale. ¡Hostia, el tirachinas, tú! Y me vende bombas. Tío, me llevo el tirachinas del tirio, ¿verdad? Take a chill pill. Paca for real, for real. Baiteado, que flipas. Dos chests. Llave del Zyphes hideout. Uh, esto es tocho. Mi hermanito en Cristo. Pero no lo puedo llevar de niño, ¿verdad? ¡El puto arco! ¿Esta habitación? Tío, tengo todos los ítems del link adulto. Tengo el arco, el gancho y la puta espada. Pero sigo siendo una niña. Voy a hacer esto primero y a ver si consigo cositas. Es una bomba. Bombachos. El huevo no es una cosa mala. El huevo es una cosa que alimenta. Hostia. Así es. Es mi nueva strat. Para nada fue aleatorio. Es el templo del agua, ¿no? Yep. Es la túnica Zora. Entonces la otra tiene que ser la Goron. Vale, ya está. Ajá, 150. Vale, Scudini. Ahí está. Y me han caído bombas, además. Todavía no me acuerdo de hacer esta mierda, ¿eh? ¿Queréis ver cómo rompe un Basadini una pared? Sin manos. Suscríbete ahora con Twitch Prime. Mierda, no puedo avanzar. Qué hijos de puta, ¿no? Llevo como un buen bacho. Escúchame. Ha estado más cerca de lo que pensaba. Hay no way, eh, eh, eh. Ha sido la movida más heavy que habéis visto en este canal. Son muchas horas de hechisear juegos. No sé si me habré saltado algún chesta haciendo esto, eso sí. Tenemos que volver igualmente a por alguna... Esto está la polla. ¡Yipi! Y ese que... ¿Mapa de qué? Mapa del templo de fuego. Me van a matar. No hay nada bueno en esto. No sé por qué suena esa música. Ajá. A ver, ¿tú qué? All right. Esto es muchísimo más útil de lo que creéis. Porque con esto me meto yo unos bichos ahí y podemos sacar tulas de agujeros. Pero necesito los bichos. Es verdad, aquí hay unos cuantos también. Estos todos venden Mysterious Item, a ver. El huevo para despertar al padre de Malon y entrar en el castillo. ¡Yip! Vamos a hacerlo ahora mismo. Otra tula. Y nos fuimos. ¿Por qué no puedo llevar el huevo? ¡Ah! No es el huevo del castillo. Es otro huevo. Un sap. Vale, esta sí. Menos mal. ¡Se viene! En una what. Vale, entonces hay una tula aquí. Y no puedo llegar. Pero si lo hago bien, no debería subir uno de estos. Hostia, tengo dos nada más. ¿Qué? Soy gozo. Tío, me había sacado el mayor truco de la historia, de los trucos. ¿Qué ha pasado, tío? Soy yo, tiene el culo cagado. Nunca me había fijado. Nah, esto no se puede hacer. No me jodas. No llego. Sí, sí que llego. Llego justo, pero bueno. ¿Cuatro segundos nada más? No hago nada en cuatro segundos. No. What? No sabía que había una puta tula aquí. Dan algo, tocho. Hazme feliz. Canción de Saria. Ok. Con esto podemos hacer muchas cosas. Y cuando digo muchas cosas, me refiero a muchas cosas. Ha sido un buen comentario, ¿no? A la altura de un comunicador. O sea, Dicrec ahora mismo estaría tomando nota. Ibai ahora mismo está intentando conseguir mi contacto. Ah, no es... Espera, la he cagado. La de Saria no sirve para eso. Qué bobo. Joder, era buena idea, pero mal momento, ¿eh? Ah, pero podemos ir a las froggies. Toma esto como recompensa y tal. Ya me puede dar algo bueno el Skull Kid. ¿Conoces la canción de Saria? Debemos ser amigos. Toma esto. Y además mofa con la cancioncita. No, güey. Es un Vendor. Con esto podemos hacernos adultos ya. Según las normas del Randomizer. Buen canción para el templo de tiempo. Si me disculpan, procedo a... Pogger. Y de hecho deberían darnos bastantes objetos. Pogger. Ahora de adulto creo que cambian las zonas de las esculturas también, ¿no? O hay zonas de esculturas a las que puedo acceder. Supongo que... He roto la puta, espada. Hostia puta. Ha caído porque te encuentras a Shake aquí y te enseña la canción del teletransporte a este templo. Ten, 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 ten. Y buen temita para esta zona. Le pega, ¿no? esto sí toma esto 8 es la nana de celda o estos estos 8 llevaría la la nav y está en veis como desaparece esta navi cuando cumple con su cometido como que se volatiliza acordaos de eso en la escena final qué coño ha soltado el martillo megatón la tula esa otro ítem tocho qué es esto tío espada kokiri vale no podemos avanzar más estos sin menos recuerdos para darle la vuelta al pasillo de hecho espérate podemos salir de aquí con esto voy esto a cacarico hago lo de la carrera vamos viendo pero yo creo que ya está suelta rapidísimo no se queda he llegado justo tenemos 27 ya y de objeto llave del templo de del bosque que es justo de donde venimos tío aquí debería haber otro objeto si el termita que le han puesto a esta zona las putas botas o están cayendo muchísimos ítems botías de hierro y también hay una tienda horrible tío vale no fantástico regalo a ver un pedrote escudo túnica gorón también está la túnica la que no es esta está en el open fiel al lado del castillo y tengo las botas pesadas así que la podríamos pillar hostia puta vende el medallón de espíritu gente vamos con calma vale aquí voy a tocar la canción de celda lo vistes ni me acordaba de esta tula una llave del templo de agua ok y un por encima jodete manojo de flechas vale y después hay el rollo ese de a ver que venden hostia y esto una vaca hostias y estos todos están randomizados así que son tres objetos you win mysterious item por 10 rupias tiene que ser una mierda una tula poción rara podría ser útil para algo deprisa los bosques perdidos llave del jerudo training ok tulita que tiras la escama plateada para nadar ya puedo entrar en el zora puedo entrar en zora de niño ah bueno y que cojones tengo la canción de celda puedo entrar cuando me salga la pinga ah que me asesina si si pasa el tiempo y aquí también creo que hay una tula a ver lo que suelta what vale hay que pillarla jajaja vale ahora de adulto puedo hacer esto no si no hace falta el tirachinos vale niño vale vale en mi puta vida he pillado esta esta esculptura ahi esta el rubigoron hostia puta no puedo acceder porque no lo movi de niño que movida no sabía que esto se guardaba no no pues nos jodimos vale aquí hacemos así que la ha pasado en la cara malo y túnica goron ah es la goron como que es la goron yo pensé que era la zora entonces donde esta la zora podemos ir al templo de fuego y ya esta espera me enseña la canción este de adulto verdad si le enseño la ocarina si tienes una ocarina que diablos no esculto la gente hay que venir de niño tocarle la canción de vuelta y el pozo se seca y puedes acceder se seca de una tula por aqui ah mirala what shadow temple bosque pues si que mereció la pena buscarlas entonces tengo la túnica goron ah mira queda rosita la malo bueno es mas violeta que rosita vale pues ahora ya no va a haber problemas con esto me estas liberando y se le quema el pastel gente vale es la espada goron rota esto es para tradear no me acuerdo muy bien a quien se le tradea supongo que al herrero no? espérate a ver que tira esto título de reclamo si mal no recuerdo el título de reclamo es el ultimo objeto de la de la misión de ir cambiando objetos entonces con este objeto me deberían dar la espada vigoron buena si esta espada es mi mejor trabajo vale lo dicho en vez de darnos la espada nos ha dado una pieza de corazón bueno podría haber sido cualquier otro guitar a ver la túnica ves que la vende como túnica goron que sentido tiene esto claro porque esta la opción están los bichos esos que te chupan te pueden chupar la ropa no? entonces el juego te pone como una opción de que los puedas recuperar vaya caja sorpresa 200 rupias por el mysterious item gente es una pasta he cambiado 200 rupias por 5 mirad una cosa lo hice por vosotros tío lo hice porque os aprecio y me dijisteis juja me hace ilusión que te pilles la mysterious box y me comí una mierda y aun por encima me tengo que comer el troleo toma ahora que gente graciositos ahí están de vuelta las 200 item tocho medallón de luz una canción me ha soltado la tula bolero du fogo voy a necesitar un pez para jabu jabu a ver estocho vale medallón de la sombra necesito tanto este como el de la luz para entrar en el castillo de ganon osea que por ahí hemos abierto casi una puerta a pescar dale chungus que es picar tío lo podria agarrar ya con la mano es mas tonto que tonto si pero ya puede ser un buen objeto tío ya puede ser un puto buen objeto odio esta pesca tío o como es posible que no esté ya mamagüevo tío que asco tío si es que está fuera del agua por favor por favor wow es un pez que flipas aquí está tu premio pieza de corazón mierda básicamente aquí está este este es el el logro más triste del celda no responde está durmiendo cojiro porque usualmente solo un tipo como yo puede amansarte significa que tu debes ser agradable lo eres tu lo eres por favor señor agradable lleva estas cosas a la vieja bruja en la tienda de pociones en cacarico me va a dar otra cosa eh esto desaparecerá si tardas demasiado así que date prisa ostia ma ice to see you yipi no tengo que no vamos a poder hacer gran cosa bueno está este chest es verdad ostia estocho ok no sé que puedo hacer con esto la verdad ahí está dios esta tienda nunca entro eh jamás me acuerdo cuando era muy pequeño que hice esta misión he ido que los bosques perdidos es un lugar extraño tal no se que vale tengo que estoparte un poco de un poco de cosa rara what no funciona entonces esto no es para ella ¿eh? ¿dónde? ahí está re quien del espíritu esto es heavy esto es gordo eso es acceso a una dungeon que puedo ir tanto de niño como de adulto y no solamente eso tengo el puto item es gordo eso ¿eh? vamos a ir a mirar lo del niño pero yo creo que vamos del tirio ya no está ese chico no está aquí más cualquiera que entre en este bosque se perderá todos se convertirán en estalfos todos estalfos así que él ya no está aquí más lore chungo de ocarina ¿eh? si te pierdes en el de este estalfo creo que hubo un randomizer en el que dije mal esto dije que los niños que se perdían en el bosque se confundían se convertían en estalfos y los kokiri que se pierden en el bosque se convierten en school kids ¿no? o sea que tú a los esqueletos en los que te enfrentas en el juego son niños que se perdieron en el bosque perdido de hecho hay una teoría es una teoría es un triplazo que flipas ¿eh? en el Twilight Princess tú te enfrentas al héroe hay un esqueleto que te enseña cosas se supone que es un héroe que se perdió en el bosque está confirmado es un estalfos es Link esa medicina está hecha con hongos del bosque devuélvela vale y me da a cambio una tula jejejeje tú también lo serás jeje ¿ves? lo serás ¿y por qué Link se convierte en estalfos? porque se tira toda la vida como en Mayoras Mask buscando a Navi eso es de cosecha propia y no la encuentra porque está muerta Navi ¿entendéis? putos whips una canción me ha soltado canción de las tormentas esos son un montonazo de agujeros que podemos abrir más la movida del molino más una rana os mola el tema de las tulas en plan sois fanáticos de la tula sí yo también la verdad pensé que iba a ser un coñazo pero está bien joder retiro lo dicho ah es verdad claro esto también es el acceso al pozo claro vamos avanzando pero bueno a ritmito la verdad hostia puta vale está bien esto huevo extraño esto nos permite ir al castillo de Zelda acabas aprendiendo a base de jugar celdas pues no había tanta tula solo hay una y es la piedra de los zora se supone que con estas tres lo que se desbloquea más que nada es la cinemática de Zelda escapando del castillo y eso es la ocarina y alguna cosa más ahí está nació el gallo del huevo arriba niño qué está pasando no puede una persona dormir por aquí no sé qué me llamo talón malón me está buscando voy a verla ahora mismo no ha sido buena idea dejar a malón atrás esperándome y se va a tomar por culo ajá es verdad talón tenía a su hija delante todo el tiempo y no la reconoció que sí que sí y ahora cuando me pire me dan más cositas ¿no? esto que es llave del templo del fuego está bien ajá y ha saltado justo la la cinemática también ha tirado la ocarina entiendo ¿no? hostia puta en vez de la ocarina son las botas de pikachu a ver no está mal pero yo que sé tampoco es la gran shit ¿no? y 200 social crates que eso es por la canción y ahora creo que aquí ajá una tula y 5 moras a ver la recompensa por las 50 tulas un puto palo de shit muy bien garing ítem tocho ¿eh? esto sí que es tocho esto son todas las vacas es conseguir el caballo a Epona puedo ir a Asgerudo mil movidas vale es la ocarina del tiempo pero tampoco quiero decir tengo entendido que la ocarina funciona en el randomizer como un tier igual que la mejora de las bombas o la mejora de las varas de Q entonces es la misma es el mismo ítem tiene sentido pero no cambia nada llevar la ocarina a efectos prácticos a ver un momento de hecho ni siquiera necesito hacer esto estoy borracho que es lo que os digo que no me empano la vaca esta tiene la llave del castillo de gano jajaja que es esto tío el escudo espejo la tenía su colega que hijo de puta gano me deja eh le cierro le cierro le cierro le cierro nunca te dejaré salir del rancho Epona era Ganondorf todo el rato 40 rupias llévalo a la tienda de pociones de cacarico otra cosita más de la misión esa de ir intercambiando objetos llave del templo del bosque es que este randomizer al tener tantas cosas hay mucho pa'lante pa'atrás pa'lante pa'atrás pa'lante pa'atrás espera un momento no puedo no tengo el gancho largo no? ah si es más cortito de lo que no tengo la llave pa'lante pa'atrás pa'lante pa'atrás pa'lante pa'atrás estaba aquí la túnica zora podemos ir al templo de agua son tantas cosas tío que se me va la olla hostia la música del templo le pega bastante al templo del agua la verdad porque es su puta madre el templo este bueno tenemos dos llaves a ver hasta donde llego la Gerudo Paz eso son las pruebas Gerudo la mazmorrita esa que está en las Gerudo y el acceso al al desierto es un montonazo de objetos no sé si había si hay una tula ahí pues no sé si hasta necesitarás el gancho largo pa'atatula jodeme más es la sierra de los carpinteros si te invito una copa y me acerco tu boca si te robo un besito si necesito el gancho largo puedes morir gracias watch out y ches que es la espada maestra ni da mal espera un momento que cojones hay ahí arriba por aquí estaba la movidita no la puedo usar porque no tengo magia creo que estaba a espaldas de esto si me suena que es como una salida o algo así y la magia estamos donde que flipas es una botella esto es una señal para que hagan los poe que nos va a dar de reward yo no olvido solo toma esto poquito a poco muy poquito a poco de hecho esta es mi última esperanza no se si en el original de nintendo 64 se comporta así la verdad como me esta doliendo esta run porque no puedo usar el gancho ahora what la puta tula esa tenía la espada de vigorón vamos a ir a la tienda me voy a pagar el templo del agua me la pela túnica zora ya la tenemos está el fuego azul puedo descongelar al pez y llevarle el trade pero ya pude tener algo tocho no creo que tenga nada tocho es el único además que puedo hacer ahí voy buena cámara parece que no te resultará fácil respirar bajo el agua como una expresión de mi gratitud te otorgo esta túnica si seguro que es buena idea descongelar al pollo este si llevas los ingredientes tal si pero en vez de darme los ingredientes me va a dar un objeto aleatorio que es qué tal si probamos tu habilidad con epona en una carrera de obstáculos yes el récord actual es de 50 segundos primero intenta batir este récord si logras tal no sé qué está perfecto gente let's go 48 es el nuevo récord tengo que darte un regalo para celebrar tu nuevo récord el regalo es un poco pesado para dártelo aquí así que te lo enviaré a tu casa apuesto a que no puedes esperar para verlo jeje hay una fucking vaca en casa por favor dame un objeto decente por favor dame un objeto decente por favor por favor a hacer la misión de las máscaras de niño por si estuviera randomizada no sé si está randomizada la verdad el conejo tengo entendido que es para el man que corre y ahí va el cabrón míalo ahí va ah se ha cansado seguro que con esas largas orejas escuchas las voces o son orejas genuinas de conejo de animal de la leyenda no importa lo cara que sea da vendemela mi sueño de tanto tiempo volver a la vida sal espera un momento este pavo se ha hecho furro me da un huevo de pasta no mi hermanito en cristo cuanta pasta me ha dado putos furros millonarios tío como recompensa te prestaré esta máscara especial la máscara de la verdad una misteriosa máscara pesada de los sheika con ella puedes ver la mente de las personas es útil pero asusta porque da miedo ya lo sabrás cuando crezcas y descubras el verdadero significado de la vida esto juraría que lo he mirado también o sea que sacamos la escultura de ahí no way efectivamente en vez de estar cada bin por separado te las dan todas juntas vale es un objeto que podemos aprovechar no sabía que existía esto rare backseat w pero a partir de ahora puedo seguir yo yo creo voy a recorrer todo el mapa plantando judías vale hostia viene todo follado ahora el mira va todo follado este le han cundido las orejas de furro vamos a hacernos adultos ahora que he plantado todo y vamos a mirar a ver que podemos sacar de las judías dale por favor gente este randomizer me está destruyendo porfa la carta de ruto vaya jodazo de gente esto es tocho porque podemos ir a habu habu y también podemos ir a la caverna de hielo de adultos osea son dos nuevas dungeons que explorar que cojones una llave de voz llave del voz del templo de espíritu las brujas ahora es uno de esos momentos hemos pasado de la miseria a hacer cosas we so fucking back un vendor que cojones hay aquí un vendor misterios item 40 rupias la fucking espada maestra gente la fucking master sword eh tulita doble tulita mucha tul aquí eh me gusta tirachinas cabrón un pack de expansión para la para la nintendo 64 pogue princesa ruta toma el pack de expansión de nintendo 64 la rotación no se si es aleatoria la verdad creo que se puede chisear esto efectivamente jajajajaja pro play y ruto me debería dar otro ah el rumble pack vale tenemos mil movidas que hacer que si que se mover un bloque vanila esta es la primera tula que dices ah pues si que necesitaba cosas si necesitas venir después de acabar las tres primeras dungeons necesitas las bombas para pasar por esa puerta oh y el boomerang para agarrarlas ahí esta flecha de luz cabrón podemos ir a la torre de gano es verdad todavía no puedo usar las flechas necesito la magia puedo ir al castillo pero no tengo magia para usar las flechas están ahí las flechas de fuego muy casuales yipi vale boss fight no se donde esta la bruja vale jeje se gustan como y una tela perfecto vamos a hacer una pequeña barrida aquí primero Es verdad, la vaca era la que tenía la llave Del castillo gano Skill ¿Y qué tal vuestro día, gente? Vale, dice la teoría que aquí Si pegas tres dianas seguidas Te ganas un corazón Me gané una puta shit Gente, hay unos mercaderes de Q aquí Son cuatro objetos, gente Vale Dios, qué mierdón, chaval Qué mierdón, tío Al templo de fuego Pues no hay otra ruta Chest, la magia Vale Hey I take it Vale, quieren que vuelva al templo del fuego, ¿vale? No se escucha eso Ahí hay una Este ítem es tocho Ya puedo usar todos los ítems que necesitan mana Y por eso necesitaba la magia 85 tulas Un muerto Un muerto Un muerto Y si Y Y Qué bien La bolsa de semillas de Q ¡Guau! Y nos fuimos Ahora sí que puedo pegar la flecha de luz O sea que hacía falta No llega el fuego arriba, ¿verdad? Bueno, pues estamos donde aquí Necesitamos las flechas de fuego Y la mejora del grab ¿Escucháis eso? Flecha de fuego ¿Vamos al castillo directamente o qué? Vale A ver Bueno, queda ya hecho A este no puedo entrar Porque necesito los guantes Yo iba del tiri a la prueba de las ranas Es verdad Perfecto ¿Y esto más te aprueba nuestra gratitud? Obvio Porque creo en los milagros Se acabó la run Let's go Ahí está Ahora con el Con el guantelete Road to Ganon Ha estado guay el rando Pensaba que me iba a llevar más honestamente Pero olvidé que era Uno de los mejores videojugadores De todos los tiempos Espera un momento No se acaba el randomizer Necesito el gancho largo Vamos al templo de la oscuridad A ver Podemos resolverlo así Tengo un mal configurado a la vez Sí la tengo, gente Y no la he configurado bien Vale Este hijo de puta ¿Va a soltar el gancho largo o no? Mejora de semillas Dios Y yo cuando pensaba que estaba acabado Me han vuelto a joder Silenciosa además Wow Gancho largo Al final no ha hecho falta las cintulas Pero yo 95 Está todo ya Ahí está Y finalmente La sierra que estaba en el templo de agua No la podía pillar por el gancho largo He tenido que pillar todo prácticamente Ha sido heavy esto De cojones Hey yo Let's begin down The hero is defeated Timeline Lore referencia Garin Paca for real For real La cancioncita para salir de aquí Están cayendo piedras del techo Pero Se está bastante chill La verdad Cela Como no corras Se va a hundir La torre encima Manín Tirapada Ya no me rayes más Y tal Ganó Oh no Mi espada Y me saco la goron Y hago así Mira Ajá Paca for real Sálvame Supongo que le tengo que dar con esta espada Si o si Estoy usando mi poder Usa la espada y tal Un momentito amigo Cuatro For real Dame la ocarina Le meto una hostia Dame la ocarina Pa Ha fumado un poco Navi ¿no? Es la cuarta vez que me lo paso este año La cara de... La cara de malón de niña Es un puto tres la boca Y ya estaría Fácil La cara de malón de niña